Una cabeza de piedra con tres caras barbudas. Era una imagen extraña, aunque poderosa, impregnada de antigüedad y misterios antiguos. No podía pensar qué hacer con la estatua, aparte de asustar niños con ella. No me podía llevar la inscripción conmigo. Todo lo que podía hacer era mirarla e intentar memorizarla. In Occidenta Sita Estinora Mundi. Ok, eso tenía que valer. Examiné el cuerpo. Ningún teléfono portátil, ni cargas de dinamita, ni menús de cinco platos. Uno pensaría que los conspiradores internacionales irían mejor equipados. Se habían bebido el contenido de la botella. Klausner debía de haber muerto de sed deshidratado. He hecho cosas más divertidas que buscar un cadáver. Pero como mis expectativas de vida no eran grandes, pensé que debía intentar cualquier reto que encontrara en mi camino. Abrí con cuidado la chaqueta. Puede que los láticos para toros sean útiles para explorar ruinas antiguas, pero no sirven para nada cuando estás atrapado en una cueva. Era evidente que a Klausner le gustaba verse como un Indiana Jones moderno. ¡Ey! ¿Qué es esto? He encontrado una clase de lentes. Unas lentes muy antiguas, hechas de cristal muy duro. Ya estaba bien. El caballero del manuscrito había tenido en su mano las lentes todo el tiempo. No una bola de cristal. No había nada más en la punta. La boca se está abriendo. Debe ser Ultar. Dios mío. Si entra no... Ultar, no entres. Es una trampa. Quédese donde está. Usted. Hola, señor Stobart. Nos encontramos en los lugares más extraños. Por favor, no haga ningún movimiento. No tengo deseos de mutilarle. ¿Dijo mutilar? Sí. Como usted dice, los muertos no hablan. Y yo quiero saber todo lo que tiene que decirme. ¿Y si no quiero hablar? Entonces no tendré más remedio que matarle. Pero tranquilícese. Soy un excelente tirador. Usted no sufriría. Eso está bien. Créame que estoy tranquilo. Está muy oscuro aquí. Creo que deberíamos proseguir con nuestro negocio afuera. ¿Por qué debería prestarme a ser un blanco fácil? Si le disparo, señor Stobart, le alcanzaré. Incluso aquí dentro. Desgraciadamente, mi puntería sufriría. Notaría la diferencia entre herirle en la pierna o en la ingle. Hace calor aquí. No haga ningún movimiento, señor Stobart. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tal si nos hacemos amigos y guarda la pistola? Klausner, ¿sabe dónde está? Sí, él está muerto. A la vuelta de la cueva. ¿Quiere mirar? Me fiaré de su palabra. ¿Cómo murió? Por lo que parece de hambre o deshidratación. ¿Quedó él atrapado en la trampa que me decía? Es lo más que sospeche. Los templarios no se distinguían por desvelar sus secretos así como así. ¿Llevaba encima algo de importancia? No, nada. ¿Por qué es este lugar tan importante? Si no fue un artefacto, ¿qué escondieron aquí los templarios? Bueno, hay algo, aunque supongo que no lo podrá mover. Sí, ¿qué es? Es el mapa de un tesoro. La X indica el lugar. Venga ya. Espera que me crea eso. Vale, vale. Me ha cogido. A la vuelta de la esquina, en la pared, hay algo en latín. ¿Latín? ¿Recuerda qué dices, señor Stovart? Inoccidenta, cita est, inoramundi. Ah, las palabras del César. Sí, tiene sentido. Bueno, más o menos sé que significa al oeste, en los confines del mundo. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Indica dónde yace la espada de Baphomet. Señor Stovart, estoy seguro que usted es lo que parece. Un amateur dotado. Gracias, creo que sí. Pero no puedo tolerar más su intromisión. Hay más en juego de lo que usted piensa. Entonces, ¿qué va a hacer? Siento que debamos acabar así. Y ahora, usted se elige si prefiere morir como un hombre o como un perro. Bueno, usted manda. Me tomará la medicina. Es un hombre de honor, señor Stovart. Una rara especie. Me gustaría estrechar su mano. Sí, bueno. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Afortunadamente, el techo del camión de Yulthar paró mi caída. Gracias al cielo. Lo peor de la experiencia fue la conducción de Yulthar. ¿Y qué pasa con la lente? ¿Está entera todavía? Ah, sí. Bueno, me alegro de verte de nuevo, George. De verdad. Debo decir que Siria me habría gustado mucho más si tú hubieras estado allí. No te habría servido de mucha ayuda. De todas formas, lo hiciste muy bien tú solo. ¿Tienes alguna idea sobre para qué se puede usar esta lente? ¿Para agrandar? Obviamente. Vamos a... Un caballero con una bola de cristal. El pergamino del caballo... A través de mis enseñanzas, verás la luz. ¡Ay, pero...! ¡Ay...! Me encanta. ¿Te gusta? Siempre me recordará a ti. Tengo que volver a la investigación. Hola, André. Hola, George. Oye, fui al piso de Nicole. Sí, me dijo que había sido. ¿Qué descubrimiento, Jorjito? No me esperaba nada tan... sexy. Espero que te refieras al manuscrito. Me huí. Pues claro. ¿Dónde has estado? Nicole dijo que estabas fuera. Acabo de volver de Siria. ¿Siria? ¿Siguiendo el gasto de los templarios? Es una larga historia. Pero encontré la colina Bull's Head. Aparecía en el manuscrito, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué es? Una cueva secreta excavada en la cara de un alto precipicio. En la cueva me encontré un mapa con una frase en latín. Y no occidenta cita es Inoramundi. La isla de Bretaña. Está al oeste, en los confines del mundo. Extraño. Ese mapa parece que tiene una serie de indicadores. Como te dije, es un mapa del tesoro. Mmm, de ninguna manera. Mmm, no. ¿Te suena este tipo de la fotografía? No. Gracias por tu ayuda. De nada. Hola, George. ¿Quieres que te devuelva la foto? No, puedes... Tengo que volver a la... Tengo que volver a la... Tengo que volver a la... Hola, André. Hola, George. ¿Qué sacaste del manuscrito? Data de los tiempos de las cruzadas. Adivinamos eso del sello templario. ¿Es una historia en dibujos, como un TVO moderno? ¿Qué historia cuenta el manuscrito? No lo sé. Probablemente lo produjeron para los turistas. ¿Turistas? Oh, sí. Miles de peregrinos camino de Jerusalén. El comercio relacionado con el turismo no es nada nuevo, ¿sabes? Ha existido durante siglos. Incluso desde que Josué consiguió una fortuna vendiendo souvenirs de los ladrillos de los muros de Jericó. ¿Has descifrado alguna imagen del manuscrito? No hay mucho de lo que pueda estar seguro. La matanza del toro podría ser una referencia a Mitras. ¿Quién es ese? Un dios persa. Una vez fue tan popular como Cristo. Y lo único que puede estar seguro es del caballero. Es español. ¿Cómo lo sabes? La inscripción en el escudo dice Ave María. Ningún caballero respetable del norte de Europa hubiera llevado un blason como ese. ¿Puedes identificar el escudo de armas del caballero? Ya lo he hecho, George. George es un miembro de la familia de Vasconcelos, de la Costa Cálida. ¿Eran famosos? No. No se les menciona después del siglo XV. Ajá. La notoriedad de la historia continuó. Probablemente hace mucho que estén muertos. ¿Qué significa este pañuelo para ti? Nada. André, ¿reconoces este polvo blanco? No. ¿Qué piensas de esta herramienta? Es interesante. ¿De dónde la sacaste? De una excavación en París. ¿Vogamán? ¿No sabía que hubiera ninguna excavación en marcha en la ciudad? ¿Qué piensas de este carnet de identidad? Nada. Esa no es una buena idea. André, me gustaría estrecharte la mano. George, ahora no. Gracias por tu ayuda, André. De nada. Gracias por ver el video. Hola, ¿es esta la casa de Vasconcelos? ¿A quién le importa? Veía que el viejo bobo iba a darme un mal rato. Me llamo George Stobart. Me preguntaba si... La casa no está abierta al público. ¿Es esta la casa de Vasconcelos? ¿Y a usted qué le importa, señor? Mire, lo único que quiero es hablar con el representante del servicio doméstico. No hay servicio doméstico. Solo la condesa y yo. Hábleme de la condesa de Vasconcelos. No recibe visitas. Es lo único que necesita saber. Usted ni siquiera sabe qué tengo que decirla. ¿Ha ganado quizás la lotería? No, ella no ha ganado a la lotería. Un hombre más sagaz hubiera dicho lo contrario. ¿Oh sí? ¿Lo hubiera hecho? ¿De verdad? Y a ese hombre sagaz le hubiera echado a patadas del lugar. La condesa no juega a la lotería. ¿Qué sabe sobre los templarios? ¿Quién quiere saberlo? ¿Está intentando conseguir un soborno o algo? Usted no tiene nada que yo quiera, señor. Excepto el placer de verle desaparecer. Era obvio que este hombre intentaba proteger a la condesa del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Reconoce a este hombre? No. ¿Quiere que nos estrechemos la mano? Creo que no, señor. ¿Había visto una lente como esta antes? No, señor. Nunca. Mire este pañuelo. Es un pañuelo manchado de maquillaje. Sí, eso es. ¿Tiene este pase de laboratorio algún significado para usted? Ninguno. Me voy por ahora. Adiós, señor. Hola, otra vez. Usted, otra vez. Sí, y es para mí un placer ver su sonriente cara de nuevo. ¿Tiene algo en que usar un poco de yeso? No. ¿Sabe usted lo que es esto? Sí. Tengo una herramienta parecida para abrir las alcantarillas de la finca. ¿Qué le parece esto? Es eso. Usted es un vendedor. Si estuviera vendiendo medicamentos, le puedo decir de sitios mejores para hacerlo. Me voy por ahora. Adiós, señor. No me seducía la idea de cargar más de 10 metros de manguera, así que lo dejé en paz. La manguera se ha parado. ¿Sí? Sí. Mi manguera nunca se para. Bueno, siento escuchar eso. Es una pena cuando a una vieja tradición le llega el final. ¿Ha tenido usted algo que ver con esto? Bueno, esto es el colmo. ¿Cómo puede pensar una cosa así? Muy sencillo, señor. Muy sencillo. Voy a llegar al final del por qué la manguera se ha parado. Y eso significa entrar en la casa. Usted no va a entrar de ninguna manera en la casa. Si entra en la casa, le echaré a los perros. La armadura era más o menos de mi talla. Mentalmente tuve la visión de mi persona llevando la armadura y yendo a ver a la condesa. Con el jardinero intentando detenerme en vano. Era un gran plan. Si no hubiera sido estúpido e impracticable. Eh, usted. Sé que está usted ahí, americano. Muy bien, perritos. Ahí voy. Era un pequeño trastero sin salida, a menos que contaras con la ventana y yo no lo hice. ¡Madre de Dios! ¿Quién es usted? Me llamo George Stobart. Siento irrumpir así. Salga de inmediato. No es bienvenido aquí. Por favor, escúcheme un minuto. Muy bien. Diga lo que tenga que decir, señor Stobart. Ha habido una serie de asesinatos, parte de alguna conspiración. Abreviando, las pistas me condujeron aquí. ¿Aquí? No hay nada de aquí que interese al resto del mundo. Lo había hace más de 600 años. ¿Qué quiere decir? Todo esto tiene algo que ver con los caballeros templarios. Los caballeros templarios son polvo. Poseían un secreto tan importante que arriesgaron mucho para poder esconderlo. No sé qué tiene esto que ver con mi familia. Su familia tenía grandes conexiones con los templarios, ¿verdad? Creo que dejaron alguna pista aquí. ¿Por qué debería creer a un completo extraño que irrumpe en mi hogar? Déjeme solo echar un vistazo. Si no encuentro nada... Pasará la noche en la comisaría de policía. Muy bien. Por favor, siéntese. Sé que su familia tenía algo que ver con los templarios, aunque no sé qué. Debería decir que mi familia tuvo algo que ver, señor Stobart. Los templarios dejaron de existir hace siglos. Y en cuanto a los vasconcelos, la familia morirá conmigo. Lo siento. No lo esté. Bueno, fuera lo que ocurriese fue hace casi siete siglos. Así que si los templarios dejaron algunas pistas, estarán en cosas que llevan aquí desde el siglo XIV. Evidentemente. ¿Qué tiene aquí que sea de principios del medievo? ¿Principios del medievo? Déjeme pensar. Bueno, la casa es relativamente moderna. De unos tres siglos escasos. ¡Ah! Por supuesto. El tablero de ajedrez. ¿Ese tablero de ajedrez tiene más de seiscientos años? Debe costar una fortuna. ¡Claro que sí! No es que yo fuera a deshacerme de él, por supuesto. No, yo tampoco lo haría. Ese es el tipo de cosas que se pasan de padres a hijos. Lo siento. Su valor quizás sea menor de lo que piensa. El juego no está completo. Una de las piezas es moderna. En cuanto a la original, se perdió hace mucho tiempo. ¿No sabe nadie dónde puede estar? No. Los niños la tenían cuando fueron llevados. ¿Niños? ¿Qué niños? Todo en su momento, señor Stobart. ¿Podría ver el juego de ajedrez? ¡Claro! Pero no mueva ninguna de las piezas. Vale, gracias. De cerca, la pieza moderna se destacaba como nada. Había algo más extraño en el tablero. Todas las piezas originales tenían bases irregulares. Señora mía, debo advertirla que hay... ¿Usted? Bueno, le echaré como comida a los perros. ¡López! ¿Qué le he dicho sobre echar extraños a los perros? Pero, señora... Nunca sin mi permiso. Señor Stobart, si advierto que está gastando mi tiempo, le echaré como comida a los perros. Ahora, quiero enseñarle algo interesante. ¡Sígame! ¡López! Abra la puerta, por favor. Esta es la única estructura que ha perdurado en la mansión desde la época de los templarios. Bonito. ¿Qué es una casa de verano? Un mausoleo, señor Stobart. ¡Oh! Venga conmigo. ¡Eh, señor! ¿Sí? No sé qué le ha dicho a mi señora para que le conceda tales favores. Aunque yo no me fío de usted. No tiene nada de qué preocuparse. ¿No entra usted? No, los muertos no me interesan. Mi jardín es un ser vivo. Estaré allí. ¡Guau! Esto es antiguo. Fue construido en el siglo XIII como lugar de reposo eterno para los templarios de los vasconcelos. Está muy bien conservado. Estos son mis antepasados y merecen respeto. Yo vengo aquí al menos una vez a la semana para rezarles una oración. ¿Le importa si echó un vistazo? ¡Por supuesto que no! ¡No! 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 El mausoleo contenía cinco tumbas, para cinco caballeros templarios, hombres de mármol a tamaño natural. Colgando del techo, había un enorme cirio amarillo. Parecía muy viejo, y nunca había sido encendido. Colgando del techo, parecía muy viejo. ¿Ahora qué? ¿No había nada que apagar? Sintiéndome como un idiota, lo volví a dejar. No podía escalar hasta allí sin romper algo. Cuando quité la Biblia, encontré un dibujo en la parte superior del atril. ¡Eh! ¡Es un tablero de ajedrez! De cerca, podía ver que el diseño estaba formado de cuadrados de cristal, sobre un dibujo de tablero de ajedrez. Una estatuilla grande de la Virgen María guardaba el lugar. ¿Le puedo preguntar algo? Pregunte. ¿Quiénes son estas personas exactamente? Mis antepasados. Estos cinco hombres fueron todos miembros de los templarios. Cinco antepasados dentro de la orden. Debe estar muy orgullosa. Cinco no. Seis. ¿Dónde está el sexto caballero? Lo perdimos. ¿Usted perdió un antepasado? Es una cuestión familiar. No tiene ninguna importancia. Tiene relación con la maldición de los vasconcelos, ¿verdad? Sí, la tiene. Espero que respete mi deseo de no hablar de ello. Bien, lo dejaré por ahora. ¿Es la Virgen María la persona adecuada para compartir el mausoleo con cinco caballeros? Está demostrando ser un ignorante, señor Stobart. Los templarios eran devotos de la Virgen María. Usted conoce su historia con toda seguridad. ¿Cuál es su opinión sobre los templarios, señor Stobart? Los templarios no creo que sean peor que otras órdenes de caballería. Está confundido. Comparados con la falsedad de los políticos de los hospitalarios o con la brutalidad de los teutones, los caballeros templarios fueron la caballerosidad personificada. Ese asqueroso y ambicioso rey francés y su perrito faldero, el papa, hicieron mucho daño. Por culpa de ese tirano egoísta, la desgracia cayó sobre mi familia. Fue hace mucho tiempo. Algunas cosas nunca mueren. La injusticia es una de ellas. ¿Cuál es la historia del tablero de ajedrez de cristal? ¿Tablero de cristal? ¡Ah! El dibujo del atril. Meramente decorativo, estoy segura. Hay fragmentos de cristal que faltan. Ha estado así desde que yo era niña. Las juntas del tablero de ajedrez de cristal parecían haber sido hechas deliberadamente. No, es ridículo. ¿Qué posible significado puede tener? Es parte de un tablero de ajedrez y las juntas son para... Señor Stobart, usted no querrá decir... Este lugar fue construido para los templarios. Su tablero es tan antiguo como los templarios. Es muy sugerente, ¿verdad? Creo que es esto. Esto es a lo que el manuscrito apunta. ¡Es extraordinario! Debo entender que los templarios dejaron aquí un enigma. Y que, durante todo este tiempo, no nos hemos dado cuenta que existía el enigma. Fue maravilloso ver ante mí el cambio de la condesa. Bien. Vale, no hay tiempo para la autocompasión. ¿Verdad, señor Stobart? El misterio ha durado mucho. Pero acaba aquí y ahora. Todos esos años de fatalidades estaban empezando a alejarse de ella. ¡López! ¡López! Deja esa manguera y escucha. Ve a la casa y trae mi tablero de ajedrez. Sí, el viejo tablero de ajedrez. ¡Ve deprisa! ¡Jesús! Esto es emocionante, ¿verdad? No se emociona demasiado. Esto puede que sea un callejón sin salida. Ah, no lo creo ni por un momento. Me alegra verla feliz. ¿Feliz? ¿Sabe? Creo que lo soy. Mientras esperamos, me gustaría saber qué pasó realmente aquí. Quiero decir, la maldición y todo lo demás. Todo empezó en tiempos de la disolución de los templarios. Don Carlos había ya dejado sus filas para convertirse en un estudioso. ¿Don Carlos? ¿Es él la persona que se perdió? Sí, pero no tuvo en cuenta a su obispo local. Él ambicionaba nuestras tierras y estaba decidido a utilizar el edicto papal como excusa para destruirnos. Don Carlos había partido en uno de sus viajes de estudios cuando la Inquisición llegó. Cuando Don Carlos regresó, encontró a todos sus siervos asesinados y a sus hijos desaparecidos. Se llevaron a los niños. ¿Pero para qué? Nunca lo sabremos. El obispo negó cualquier conocimiento sobre la desaparición de los niños. Pero testigos vieron a sus hombres matar a los sirvientes encargados de protegerlos. ¿Qué le sucedió a Don Carlos? Juro que encontraría a sus niños aunque tuviera que ir al fin del mundo. Se puso la armadura, tomó su espada y escudo y partió solo. Nunca fue visto de nuevo. ¡Ah! ¡López! ¿Tiene las piezas? Sí, señora. Como pidió. Por favor, señor Stobart. ¿Sería tan amable? ¿Señora? Tranquilícese, López. Creo que las intenciones del señor Stobart son buenas. Muy bien, señora. Mi señora parece confiar en usted. Pero usted no. No, señor. ¡Encaja! ¡Señor Stobart! ¡Encaja! De forma rápida me di cuenta qué piezas encajaban en sus agujeros. Si, no te harábamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando las piezas rojas estuvieran en su sitio, las bases cuadradas encajarían sobre las piezas blancas. Solo tenía que averiguar cómo colocarlas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué maldito! ¡Señor Stobart! ¡Mire! ¿Qué es esto? ¿No será... no será él, Santo Grial, verdad? No, señor Stobart. Es el cáliz de comunión de los Vasconcelos. Perdido durante casi 700 años. ¡Guau! Bien, continúe. Yo... yo no puedo. Casi no me puedo creer que sea real. Ah, adelante. Viva un poco. ¿Estás seguro? Este es su momento de triunfo, señor Stobart. Sí, estoy seguro. La posibilidad de trampas mortales se me ocurrió solo unos días después. Así que el maleficio de Vasconcelos se ha deshecho. Ah, no. La condesa estaba ilusionada con encontrar el cáliz perdido. Pero todavía queda el misterio del caballero desaparecido. Bueno, de momento puedes olvidarte de eso y volver a la búsqueda del secreto de los templarios. De hecho, le prometí a la condesa que encontraría a don Carlos. ¿Le prometiste? Puedo explicarlo todo. Te va la marcha con una aristócrata española vieja y marchita. La condesa me confió el cáliz y la búsqueda de la tumba de su antepasado. Estás tan loco como ella. ¿No tienes suficientes problemas, Khan y los templarios? Todo es parte de una misma cosa. Este cáliz es importante, estoy seguro. El manuscrito nos apuntaba al caballero y tengo que encontrarlo. ¿Y entonces qué? No lo sé, pero cuando el caballero y el cáliz estén reunidos, quizás lo sepa. ¿Hay algo entre tú y Lobino? ¿Y a ti qué te importa? Llegamos a un acuerdo. Todo esto, el payaso, los templarios, solo negocios. ¿Recuerdas? Sí, pero... Así que no te metas en mis asuntos. Este es el cáliz que descubrí en España. Todavía no me explico por qué te lo dio la condesa. Después de tenerlo perdido todos estos años, se lo da un completo desconocido. Le falta una gamba para hacer una paella. La condesa es una buena mujer. No deberías compararla con el marisco. No me sorprendería que hubiera algo entre tú y esa condesa. ¿Hablas en serio? Por la edad que tiene, podría ser mi abuela. Tengo que volver a la investigación. Tengo que volver a la investigación. Hola, André. Hola, George. André, ¿qué piensas de esta copa? Es un cáliz de comunión del siglo XIV. Probablemente español. André, ¿qué piensas de esta copa? Es un cáliz de comunión del... Gracias por tu ayuda, André. De nada. No tuve tiempo de estar sentado. Eh, perdón, padre. ¿Pardón? ¿Le importaría que le hiciera algunas preguntas? Para nada, monsieur. Será un placer ayudarle. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? No se le puede llamar trabajo, monsieur. He estado ayudando al padre Flamby durante seis meses. Imagino entonces que no sabrá mucho de la historia de esta iglesia, ¿verdad? Solo un poco. Menudo brillo ha sacado a ese candelabro. Ah, oui. Algo que no fuera lo mejor sería un insulto para el Altísimo. Imagino que sí. Nunca lo había visto de ese modo. ¿Qué sabe de los caballeros templarios? Ha venido al lugar justo, si es eso lo que le interesa. Muchos de ellos fueron ejecutados ahí fuera, en la plaza. Fue una vergüenza para Francia. Aunque el papá estaba detrás de todo. Clemente V era un hombre de mamón, no de Dios. Eso no estaba bien para un sacerdote, ¿no? Eso cree. Es difícil estar seguro que sucedió. Fue hace tanto tiempo. Debería sentirse orgulloso de tener una colección tan increíble de vidrieras. El orgullo es un pecado, monsieur. Aunque es difícil no maravillarse cuando la luz brilla a través de ellas. Es un excelente ejemplo del talento de los artesanos. ¿Qué piensa de este cáliz? Verdaderamente parece muy antiguo. Tanto como la iglesia, creo. Parece que haya una inscripción en él. ¿Sí? ¿Qué dice? No lo sé. Está muy oxidada. Con su permiso. ¿Quiere que la limpie? Le prometo que tendré cuidado. Se lo agradezco muchísimo. No me llevará mucho. Bueno, siéntase libre para migrar. Vale, gracias. Un caballero. Ahí, haciendo compañía a sus compañeros. Las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba le guiarían en su camino hacia el otro mundo. Imagino. Al final del bastón había una especie de disco con una cruz en él. Alrededor de la base del disco había una pequeña grieta. Un pergamino era símbolo de un erudito. Eso es todo lo que sabía. Un caballero erudito. Eso me sonaba a algo. A algo muy español. La lente encajaba en el extremo del pergamino como un guante. No había reconocido la historia bíblica en ella. Fui un negado en la catequesis. Per disciplinan me am luxbidebis. ¡Hey! Día! ¡Hey! Un caballero templario quemándose en la hoguera Y una fecha Déjame ver M, C, C, C X, Y, V Eso es 1314 De algún modo parecía más moderna que la contigua Parecía bastante corriente comparada con la contigua Hey, gracias De nada, monsieur ¿Qué era la inscripción del cáliz? No era una inscripción, perdón, era un blasón Lo más notable de todo es que me era muy familiar ¿Sí? Oui, creo que lo he visto en aquella tumba en la pared de la esquina Ese caballo alado era muy distintivo Noté que la ventana de vidrieras de la izquierda era más moderna que la del centro Tiene buena vista, monsieur La ventana original fue destruida durante la última guerra Era tan antigua como la iglesia, de principios del siglo XIV Oh no, eso es terrible Uy, una pérdida terrible Aunque la iglesia y los otros ventanales sobrevivieron Habla latín Y le pregunta eso a un sacerdote Vale ¿Me puede decir qué significa Per disciplina mean lux videvis? Veamos Eso sería Por mis enseñanzas veréis la luz Creo Sí, eso es lo que pensé yo también Caray, vaya brillo que le ha sacado Merci Todo consiste en el movimiento de muñecas Hasta luego Au revoir, monsieur Ahora que toda mi atención se había centrado en eso No había ninguna duda No había ningún nombre en él Aunque en el blasón figuraba Pegaso Que pertenecía a la familia de Vasconcelos He encontrado la última morada de don Carlos Mi vista se centró en las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba Ey, quizás estas referencias bíblicas significan algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No era mucho, pero tenía que significar algo Si examinaba la tumba con más atención puede que encontrara nuevas pistas Salmos 22.21 Salmos 22.21 Salmos 22.21 Los números hacían referencia al capítulo y al versículo de la Biblia. No había más referencias, pero una serie de números romanos rodeaba la placa. Los anoté por si significaban algo. Salmos 32.7 Juan 4.11 Corintios 1.4 Salmos 22.21 Quizás no sea perfecto, pero tengo una memoria de elefante. El cáliz me había conducido hasta estas inscripciones, aunque me pareció una feliz coincidencia. Después de todo, el blasón de Vasconcelos figuraba en el manuscrito. No, estaba convencido que el cáliz tenía un significado por sí solo. Hola de nuevo, padre. Bonjour, monsieur. Encantado de hablar con usted de nuevo. ¿Es el ventanal derecho el original? Oui, monsieur. Hasta luego. Au revoir, monsieur. Decía, en francés, alemán e inglés, en 1312, el papa Clemente V disolvió la orden de caballería de los templarios y excomulgó a sus miembros por acusaciones de herejía. En los dos años siguientes, muchos de los caballeros fueron colgados en este lugar. Su gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en una isla del Sena. ¿Ha vuelto? Oui, sí, he vuelto. Bueno, no esperaba verle otra vez por aquí. No. Bueno, cosa rara, pero estoy de servicio aquí. ¿De servicio? Pero si está ahí sentado bebiendo vino. Non, no estoy simplemente bebiendo vino. Estoy de incógnito. Creo que no lo entiendo. ¿Va de uniforme? Exactamente, monsieur. Mi disfraz es de agente de policía indolente bebedor de vino. Me ha convencido. Merci, pero en realidad tengo cada músculo alerta, cada nervio a punto. Estoy totalmente tenso. Listo para saltar. ¿Sobre qué o quién estaba planeando... ¿Sobre qué o quién estaba planeando... Monsieur, ¿ha debido oír sobre el terror que está azotando París? Quiere decir los asesinatos. Por fin alguien está haciendo algo. Buah, la gente se muere todos los días. No, no, no. Estoy siguiendo el rastro a Jacques Alcantarilla. Yo, eh... ¿A quién? Jacques Alcantarilla. El terror de la ciudad subterránea. Sale por aquí, sale por allí. Los polis le están buscando por todas partes. Está sus ocho o debajo de la NEC. Condenado escurridizo ese Jacques Alcantarilla. Bravo, eso está muy bien. Merci. Me he pasado la mitad de la noche despierto, escribiendo esto. Pero, ¿quién es este personaje, Jacques Alcantarilla? Ah, si lo supiéramos, podríamos tenerle encerrado en una hora. Pero es astuto. Ha engañado mucho para saquear las Alcantarillas de nuestra querida ciudad. Se ha hecho pasar por agente de policía y ha engañado a un pobre veterano de guerra. Ah, oh. Se ha hecho pasar por malabarrista. Uy, ¿es esa hora? Y por turista americano. ¿De qué nacionalidad es, monsieur? Canadiense. Bueno, me tengo que ir. Hasta luego. Bueno, no todo el mundo puede decir que ha empezado un mito urbano. Hola, André. Hola, George. Mientras estaba en Siria, descubrí una extraña estatua pagana. Era como una cabeza con tres caras barbudas. Horrible. Parece como si pudiera ser Baphomet, el ídolo descrito por los templarios. ¿Los pobres caballeros de Cristo tenían un ídolo como ese? Supuestamente. La descripción del ídolo vino de las pruebas que sacó la Inquisición. Pero, por otro lado, no se encontró nunca una estatua en ninguna propiedad templaria. Hasta ahora, el mes pasado, se desenterró una estatua de Baphomet, aquí mismo en París. ¿Dónde? En el Instituto Hermétic de Nerval. La estatua está debajo de sus cimientos. La descubrieron unos obreros que estaban haciendo reformas en el edificio. ¿Me puedes contar algo más sobre la estatua de Baphomet? Es una imagen espantosa. Incluso ahora, una cabeza barbuda. La base de la estatua está tallada con símbolos templarios. Uno de los obreros vio una curiosa mancha en la base. Dijo que parecía sangre. ¿Sangre? Sí, sangre. De ninguna manera. Gracias por tu ayuda, André. De nada. Oiga usted, no se acerque a mi contenedor. Vale. Perdone, ¿me puede ayudar? ¿Qué pasa? Tengo unas preguntas. Está haciendo un buen trabajo. Gracias. Tengo orgullo profesional. Creo que no he visto a nadie fumar galúa con tanto estilo. Es un talento natural. Era un sarcasmo. Me es indiferente. También es muy bueno siendo indiferente. Gracias. Viva la indiferencia. ¿Qué hace aquí? Estoy en mi descanso. Ya. Quiero decir cuando termine el descanso. ¿Cuando termine el descanso? Un concepto interesante, monsieur. A lo mejor necesita pensárselo. Mientras lo pienso, me podría fumar otro cigarro. A lo mejor también mañana. Bueno, déjeme que se lo pregunte de otra manera. ¿Para qué le han contratado aquí? Me contrataron para limpiar de escombros la excavación arqueológica en el sótano de este edificio. Y para retocar con mi botecito de pintura los marcos de las puertas estropeados. Es un trabajo de mucha responsabilidad. Desgraciadamente no soy una persona muy responsable. ¿Qué sabe de la excavación? Sé que no me dejan entrar para hacer mi trabajo. Me quejaría al sindicato, pero... caramba. Pero no le apetecía afiliarse. No, pero le diré una cosa. Me sorprende la clase de gente interesada por esta excavación. ¿Qué tiene de rara la gente que viene a la excavación? Para mí, ninguno de ellos tiene pinta de arqueólogo. ¿Sabe qué pinta tiene un arqueólogo? Trajes con chaleco, maletines de piel de cocorrilo, roles oysters... Pero si ningún arqueólogo se viste así. Exacto, Bessier. Exacto. ¿Y entonces quiénes son? Mientras me parlen, ¿a quién le importa? ¿Qué le sugiere la palabra templario? ¿Templario? ¿Nada? Nada. Tengo yeso blanco. Increíble. ¿Ha visto antes a este hombre? Sí. Me hizo un montón de preguntas, como usted. ¿Ha visto alguna vez algo como esto? Sí. Es un cáliz de comunión. Ya lo sé, ya lo sé. Solía ser de monaguillo. ¿Usted? Sí, yo. ¿Qué tiene de gracioso? Eh, nada. Un pañuelo, que asiento. No lo ponga demasiado cerca de mi cigarro, Messier. O habrá un incendio. Tengo una llave de alcantarilla. Yo solía trabajar en las alcantarillas. ¿Oh? ¿Qué pasó? Hice un descanso para fumarme un cigarro en una bolsa de metano. Una tapa de alcantarilla. Una tapa de alcantarilla aterrizó al otro lado del Sena y me despidieron. ¿Ha estado por aquí un tipo que se llama Merlin? Llevaba una camiseta que decía, me llamo Merlin. Lo dudo. Entonces, ¿cómo diablo se supone que voy a saber su nombre solo con mirarle, eh? Estaba bastante seguro de que el aparato de calambres, Shake and Shock, había quemado sus últimos cartuchos en Siria. ¡Hasta luego! Au revoir, Messier. La entrada estaba llena de cajones de té viejos, cajas de cartón y demás, todas vacías y ninguna interesante. Había un termostato montado en un radiador. El radiador estaba desprendiendo calor porque el termostato estaba al máximo. No me extrañaba que hiciera calor aquí, incluso con el frío otoñal que entraba por la puerta. Había un teléfono en la otra pared. Había un guarda en la puerta que, imaginé, llevaba a la excavación. Parecía muy pomposo. La puerta estaba cerrada y tenía servicio grabado en la chapa barata. Esa puerta está cerrada, Messier. ¿Hola? ¿Perdone? ¿Sí? 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 ¿Qué es exactamente lo que hace aquí? Estoy de guardia. ¿Qué cree? ¿Que estoy esquilando ovejas? Tranquilícese. No me había dado cuenta de que era un guarda. Por favor, ¿me puede decir qué es lo que está cuidando? Es un secreto. No será por casualidad una excavación arqueológica, ¿verdad? ¿Me lo dice o me lo pregunta? Se lo digo. Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Me dio la sensación de que este no era un agujero normal en el suelo. Me gustaría entrar al baño, pero la puerta está cerrada. Oh, eso no es problema. Aquí tiene la llave. Gracias. Hola otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué calor hace aquí? Tengo que tener la puerta abierta para que entren los trabajadores. Así que, ¿por qué no? He subido la calefacción. Se podría haber abrigado. Me pongo los guantes cuando hace frío. Pero, ¿para qué me voy a molestar si no hace frío? ¿Qué sabe de los caballeros templarios? Hubo una larga pausa en la que el guarda no dijo nada. Luego dijo... Nada. ¿Nada de nada? ¿Es esto un examen? ¿Qué? ¿Como un concurso de historia? No, como un examen. Vale, sí. Es un examen. Entonces, no sé absolutamente nada de los templarios. El guarda estaba increíblemente evasivo. Iba a necesitar algo más que buena voluntad para poder pasar. ¡Hasta luego! Oh. La puerta estaba cerrada. El estilo confortable, como el de una estación, me hizo recordar con cariño al cuarto de baño en Siria. Ese sitio estaba bastante ordenado. O, por lo menos, lo estaba hasta que lo destrocé. Pero era por una buena causa. No me iba a lavar las manos en ese sitio, así que no necesitaba secármelas. Madre mía, jabón sucio. ¿Cómo lo hacen? En la pared había un secador de manos automático. Los grifos estaban oxidados. La arandela del grifo de agua fría parecía estar gastada. Estaba goteando en el lavabo. Quizá podía hacer una copia de la llave. La llave había dejado una impresión clara en el jabón. La pastilla de jabón tenía la marca de una llave. Sabía que guardar el yeso sería buena idea. Con el yeso en la impresión, iba por el buen camino. Yo llené la marca de la llave del jabón con yeso seco. No podía hacer... Yo llené la marca... No quería llevar una pastilla sucia de jabón conmigo. No puedes... Pero... Para hacer moldes, se necesita algo más que yeso húmedo. Use el secador para acelerar el proceso. Bueno, había tardado un poco. Pero me había hecho una llave de yeso que no era nada convincente. Demasiado frágil para usarla en la cerradura. La tenía que cambiar por la de verdad. El problema era que parecía de escayola y no de metal. Pero la estatua de escayola en Siria no parecía de piedra hasta que usé mi arte con ella. A lo mejor también... La caldera estaba muy caliente. No. 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 No... Mire, un pañuelo manchazo... Si me lo da, le dejo entrar. ¿De verdad? Pues claro que no. ¿Para qué iba yo a querer un pañuelo viejo? Hasta luego. Au revoir. ¿Puedo utilizar el teléfono? Como si estuviera en su casa. A mí me pagan para cuidar esta puerta. El teléfono se puede cuidar solo. ¿Hola? ¿Nico? George. ¿Qué has descubierto? Todavía nada. ¿Nada? ¿Pasa algo? No. George, ¿para qué me llamas? Oh, por nada. Solo quería oír tu voz. ¿De verdad? Bueno, pues esta es mi voz diciéndote que no me molestes. Estoy ocupada. ¿Oh? Oiga, Messier. No se acerca a mi bote de pintura. Vale. Creo que no. Entro a meterme en el bote de pintura de un hombre. Buah. Hola. Soy yo otra vez. ¿Y ahora qué? He hecho esta llave con yeso. Qué emocionante. Qué inteligente. Qué inútil. Hasta luego. Au revoir, Messier. Oiga, Messier. No se acerca a mi bote de pintura. Vale. Creo que no. Entro a meterme en el bote de pintura de un hombre. Buah. Buah. Hola, Nico. Soy yo. Hola, George. ¿Qué pasa? Estoy en la excavación, pero no me dejan entrar. Maldita sea. Necesitamos saber lo que hay ahí. No te preocupes. Tengo un plan, pero voy a necesitar que me ayudes. Vale. ¿Qué quieres que haga? Quiero que distraigas a alguien con el teléfono durante un rato. ¿A quién? A un pintor. Necesito su bote de pintura. Ah, vale. No cuelgues. Iré a buscarle. Hola. Soy yo otra vez. ¿Y ahora qué? Tiene una llamada de teléfono. ¿Para mí? ¿Está seguro? Es una mujer. Parecía fogosa. ¿Qué mujer? Debe haber un error, Messier. Me preguntó por ese pedazo de hombre con dedos manchados de nicotina y el culo que se le sale de los pantalones. Parece que soy yo. Apártese. No quiero que la dama tenga que esperar a su pedazo. ¿Para qué necesito un bote entero de pintura? Había una carretilla muy usada al lado del contenedor lleno de escombros. Bueno, Messier. Qué mujer tan extraña. Estaba toda cariñosa conmigo y de repente... solo abusos. ¿De verdad? ¡Uy! ¡Abusos! Ah, bueno. Tengo un cigarro que terminar. Y, Messier, si llama otra vez... No estoy libre. Hola, otra vez. ¿Qué pasa? Necesito ir al baño otra vez. ¿Otra vez? ¿Ya? Tengo un problema. ¿Quiere que se lo explique de manera técnica? No importa. Aquí tiene la llave. La puerta estaba cerrada. Ahora había sustituido la llave falsa por la llave de la excavación. Parecía estar bien, pero tenía aspecto falso. Mmm, quizás no. Mmm, quizás no. Mmm, quizás no. Hola, otra vez. ¿Qué pasa? No le podía dar las llaves. La llave falsa era muy convincente, pero tenía un tacto de lo que era. Yeso pintado. Seguro que lo iba a notar. ¡Hasta luego! Au revoir, Messier. Mientras el guarda estuviera allí, no podía llegar a la puerta. Apagué la calefacción y esperé. Tal y como había esperado, el guardia se puso los guantes. Hola, otra vez. ¿Qué pasa? Mantuve el aliento y esperé a que no se diera cuenta del cambio. Aquí están las llaves. Gracias. Ah, sí, Messier. Mmm, esa no es una buena idea. ¿Ha visto a este hombre antes? ¡Oh! ¿Lo ha visto? Eh, no. ¿Reconoce este nombre? Erling, no. Tengo... Había pensado mejor lo de enseñar... El guarda podría estar en la nómina de la conspiración y no quería arriesgar el cáliz. ¿Uy? ¿Qué tiene? Una necesidad imperiosa de cantar. ¿Le gustaría unirse? No. Aquí no se canta. Traje este yeso de Irlanda. No es un souvenir muy emocionante. Hasta luego. Au revoir, Messier. Hola, Nico. Soy yo otra vez. Me lo imaginaba. ¿Qué quieres esta vez? ¿Qué le dijiste al pintor? No te lo puedo decir, George. Mira, necesito quitar al guarda del medio. ¿Puede llamar y pedir al guarda que vaya a buscar al pintor? Vale. Ahora llamo. Este parecía un buen sitio para ver cómo se sucedían las cosas. Oye tú, teléfono. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Qué soy? ¿Tu secretaria? No será una mujer. Sí, es una mujer. ¿Vas a ponerte? ¿Tiene una voz cálida y sensual? ¿Como chocolate derretido? Sí, sí. Tiene una voz muy sexy. Ahora muévete. No quiero hablar con ella. Ya lo veo. Estás desperdiciando el tiempo hablando conmigo. No, no lo entiendes. Me niego a hablar con ella. Te niegas, te niegas. Estoy desperdiciando un tiempo precioso. No me hagas reír. ¿Tu tiempo precioso? Si lo único que haces es estar ahí de pie todo el día. Tengo un trabajo de mucha responsabilidad. No te rías, cacho choquete. Mi trabajo es muy importante. Imposible. En ese caso habrían contratado a alguien competente. ¿Qué quieres decir? En vez de eso, han contratado a un poli de alquiler lamentable como tú. Todo epolet y nada de ese rebro. Oye, tú. Esto parecía que iba a ir para largo. Era una oportunidad demasiado buena para perderla. No podía haber nada útil que hacer con las planchas. De cerca, el diseño no tenía sentido. Se extendía alrededor de un eje. Una especie de centro a un lado. No había duda. Era el mismo tipo de ídolo que había visto en Siria. Baphomet. Seguro que los templarios habían estado por aquí. Esta sí es una cara familiar. Y ahí estaba, reflejada en las curvas del cáliz, la imagen de una iglesia. Ya he descubierto para qué servía el cáliz. ¿Has resuelto el acertijo? Sí, había un dibujo distorsionado en el lugar de Baphomet. Cuando lo vi en la superficie resplandeciente del cáliz, cambió. ¿Y qué mostraba? El dibujo de una iglesia con una torre cuadrada. ¿Cuánto hace que conoces a Lovino? ¿André? Nos conocimos en la universidad. Me ayudó cuando era una novata. Me enseñó los sitios, ese tipo de cosas. No me lo habías contado antes. Creí que era solo un conocido del trabajo. ¿Y eso es? Casi no le he visto últimamente. Ya ves, no ha cambiado mucho. Un poco menos de pelo por delante, si acaso. Se me había olvidado lo divertido que era. Mira el cáliz ahora, Nico. ¿Qué ha pasado? Está brillante. El cura de Monfosón me lo pulió. Es increíble. Sí, está como nuevo. No, le has encontrado una utilidad a un cura. Eso es increíble. ¿Quieres que te devuelva? No. Supongo que debería devolver. Date prisa, George. Hola, André. Hola, George. ¿Te suena a este tipo de la fotografía? No. Gracias por tu ayuda. De nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, López. ¿Cómo le va? Señor Stockbar. Señor Stockbar, qué agradable verle. ¿Está bien? Bien, gracias. ¿Está la condesa? Le está esperando. Venga conmigo. Está bien. Conozco el camino. Señor Stockbar, siento que le debo una disculpa. No, no. Fui muy descortes la primera vez que le debo una disculpa. Mire, López, olvídelo. Yo llegué aquí con una pinta extraña. Si hubiera sido usted, habría hecho lo mismo. Usted no lo entiende. El haber encontrado el cáliz le ha dado a mi señora un nuevo sentido a su vida. Es maravilloso. Sonríe, se ríe. Los comerciantes dicen que debe estar tomando Prozac. Entonces piensa la condesa que se le ha quitado el maleficio. No lo diría de esa manera. El descubrimiento del cáliz prueba que los templarios nunca abandonaron a los vasconcelos. Significa mucho para mi señora. ¿Cuál es la historia de la desaparición del cáliz? Cuando ocurrió la invasión de la Inquisición y posterior ausencia de don Carlos, se pensó que se lo habían llevado. Naturalmente negaron los cargos, lo mismo que negaron llevarse a los niños. Y naturalmente nadie les creyó. Pero decían la verdad. Les habían escondido el cáliz. No creerá que decían la verdad sobre los niños también, ¿verdad? ¡Madre de Dios! No había caído en eso. Entonces, ¿qué pasó con ellos? No lo sé. Si la Inquisición no se los llevó, entonces, ¿quién lo hizo? Debe contarle todo esto a mi señora. Cuente conmigo. Quizás no. Le veré luego. Adiós. Señor Stobart, ¡qué placer! Por favor, siéntese. Hola, condesa. El placer es mío. Le he traído el cáliz. Pero, ¿lo ha limpiado? Sí, conocí a un sacerdote agradecido que tenía una gamuza. ¿Ha resuelto el misterio de los templarios? No, aún no. No sé ni lo que estoy buscando. Hay muchas historias de caballeros gastando sus bienes. Como sea, todo lo que sé es que no quiero que gente mala se lo lleve. ¡Ah! Ser joven y vivir en un mundo de absoluta moralidad. Y está el misterio de la pieza de ajedrez desaparecida. No creo que se vaya a descubrir nunca. A menos que el destino de los niños sea revelado. Se teme que el cáliz y los niños fueron capturados por la Inquisición, ¿no? Ahora sabemos que fueron inocentes del primer crimen. ¿Qué pasaría si...? ¿Ellos no se hubieran llevado a los niños? Entonces, ¿qué les sucedió? La Inquisición admitió haber matado al sirviente de don Carlos. Y se le ordenó a este hombre proteger a los niños, ¿no? Correcto. Creo que escondió a los niños y el cáliz cuando supo que la Inquisición iba a venir. Con él muerto y don Carlos loco por la pena, no quedaba nadie más que supiera el secreto. ¿Sabe lo que esto significa, verdad? Me temo que sí. Los niños aún están aquí, en algún lugar. Si este es el caso, no es sorprendente que los vasconcelos estén malditos. Descubrí algo increíble con ese cáliz. Encontré una iglesia en París donde reconocieron el blasón. He encontrado la tumba de don Carlos de Vasconcelos. ¿Estás seguro? No será un error. El blasón del cáliz coincide con el de la tumba. Increíble. Le doy mis más profundas gracias. Debo ir allí lo antes posible. Sí, me complacerá enseñarla a la ciudad. Hay algo más que he descubierto inscrito en la tumba de don Carlos. Referencias bíblicas. ¿Qué referencias son esas, señor Stobart? Salmos 32, 7. Corintios. No soy tan erudita como para conocer la Biblia de principio a fin. Quiero decir, ¿cuáles son las citas? ¿Sabe? Olvidé preguntárselo al sacerdote. Si le parece, echaré un vistazo. Siéntase como en su casa. Yo permaneceré aquí. No soy tan erudita como para conocer la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia. No soy tan erudita como para conocer la Biblia de 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 la Biblia. No soy tan erudita como para conocer la Biblia de la Biblia de la Biblia. Volvían de nuevo a ser motivos decorativos. Era la Biblia española que cogí prestada del mausoleo. George Stobart, ladrón de tumbas. No, creo que no. No soy tan erudita como para conocer la Biblia de la Biblia de la Biblia. Hola otra vez. ¿Le importa si me siento? Por favor, hágalo. Aquí está la Biblia del mausoleo. Salmos 32.7 Vos sois mi escondite. Vos me libraréis de la pena. Vos me acompasaréis con himnos de salvación. ¡Mi escondite! No se emociona demasiado. Esto puede que nos guíe a encontrar el cáliz. Tiene toda la razón. ¿El siguiente? Ok. Juan 4.11 Juan 4.11 Aquí. El pozo es profundo. El siguiente, rápido. Ok, ok. Ah. Corintios 4.5 Aquí está. Volverán a la luz las cosas ocultas. ¿Algo más? Solo uno. Salmos otra vez. 22.21 Salvadme de la boca del león, porque me escuchasteis por los cuernos de los unicornios. Esto último es confuso. ¿Leones, unicornios? ¿Qué significa? No tengo ni idea. Los puntos dominantes parecen ser un escondite y un pozo profundo. Se mire como se mire. Un mausoleo no es un pozo, señor Stobart. ¿Hay algún pozo en los terrenos? No sé. Supongo que hace tiempo debió haber uno. A López es a quien debemos preguntar algo sobre los terrenos. Si le parece, echaré un vistazo. Siéntase, como en su casa. Yo permaneceré aquí. Hola, López. ¿Tiene un minuto? Por supuesto, señor. ¿Qué desea? Usted debe saber todo acerca de este lugar. Sí. He vivido aquí toda mi vida. Al servicio de los vasconcelos. ¿Sabes si hay un pozo por aquí? ¿Un pozo? Sí, señor. Esto fue en tiempos una fortaleza. ¿Cómo se podría haber aguantado un ataque sin agua? Bien. ¿Dónde está? ¿Cómo iba yo a saberlo? El pozo fue cegado el siglo pasado. Era muy peligroso, ¿sabe? ¿Y no tienen idea de dónde está? Ninguna. Fue escondido antes de que viviera mi abuelo. ¿Tendrá una vaga idea de dónde puede estar? Imagino que estará en el patio de la casa vieja o... por aquí. ¿Aquí? Ok. ¿Cómo lo encontraremos? Tiene que haber una forma. Déjeme que piense. ¿Se le ocurre algo? Aún no, señor Stoddbar. Tengo que pensarlo un poco más. ¿Se le ocurre algo? Aún no, señor Stoddbar. Tengo que pensarlo un poco más. ¿Se le ocurre algo? ¿Se le ocurre algo? Adiós. Adiós. ¿Ahora qué? ¿No había nada que apagar? Sintiéndome como un idiota, lo volvía de... No podía escalar hasta allí sin romper algo. No. 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 ¡Suscríbete! El mausoleo de los Vasconcelos, donde yacían cinco templarios. El mausoleo de los Vasconcelos, donde yacían cinco templarios. El mausoleo de los Vasconcelos, donde yacían cinco templarios. El mausoleo de los Vasconcelos, donde yacían cinco templarios. No me seducía la idea de que... El mausoleo de los Vasconcelos, donde yacían cinco templarios. Si le parece... Si... El mausoleo de los Vasconcelos... 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 La vela se había quemado brillantemente, aunque solo durante un par de minutos. Supongo que algún tipo de fórmula especial había mantenido todo esto oculto. Una figura compleja tallada de forma experta en la piedra. Imaginé que era alguna clase de llave. Era un trozo de roca pulido, con un grabado complicado que estaba oculto dentro de la vela mayor. ¡Hola, Lope! Por supuesto, señor. ¿Qué dese... ¿Sabe lo que es esto? No, señor. ¿Es algún tipo de llave? Sí, creo que lo es. ¿De dónde la cogió? Estaba escondida dentro del gran cirio del mausoleo. Y lo quemó. Me pregunté de qué era la luz que vi a través de la ventana. ¡Mi señora estará furiosa! El cirio tenía siglos. ¿Ah? ¿Se le ocurre algo? Estamos buscando una fuente de agua. ¿Sí? ¿Sí? Durante generaciones, los campesinos españoles han conocido el secreto para buscar agua, incluso cuando estaba a metros de profundidad. Ah, usted no estará hablando de utilizar varitas, ¿verdad? ¿Eh? Ya sabe. Se coge la varita y se va por ahí hasta que ésta se dobla y se excava en ese punto. ¡Oh! Usted lo sabía. Creo que la mayoría de la gente lo sabe. Ok, cojamos una varita. Un momento. Debe ser una varita especial. Una de avellano con forma de Y. Vale. ¿Tienen algunos avellanos? Sí, aquí. Este es el avellano. Fui hacia él para buscar un palo que sirviera. No me lo puedo creer. No había en todo el árbol ninguna rama en forma de Y que sirviera. No había en todo el árbol. Hola, López. ¿Tiene un minuto? Por supuesto. Le veré luego. Adiós. Hola, otra vez. Por favor. ¿Qué le dice esto? Parece un tipo de llave. ¿De dónde la sacó? Estaba enterrada dentro del gran cirio del mausoleo. ¿Dentro? ¿Qué le ha hecho? ¿Yo? ¿O? ¿Encenderlo? ¡Pero es irreemplazable! Escuche. El cirio debería encenderse en caso de sufrir un ataque de los moros, ¿no? Bueno, se consumió rápidamente mostrando la llave. Quizás ese era realmente el propósito al encender el cirio. ¿Qué está intentando decir? Encender el cirio era el equivalente de romper el cristal en caso de emergencia. Los sentimientos no deben cruzarse en el camino para resolver el misterio. Usted hizo lo que debía. Si le parece, echaré un vistazo. Siéntase como... No había en todo el árbol... Hola, López. Por... Este pañuelo está... No voy a discutir con usted por eso, señor Stockbar. De... Le veré luego, López. Adiós, señor Stockbar. No. López, señora Stockbar. No. 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 Fui hacia él para buscar un palo que sirviera. Hola, López. ¿Tiene un minuto? Por supuesto, señor. ¿Qué desea? Bueno, ya tengo mi varita mágica. ¿Y ahora qué? Lo más fácil de todo, señor. Coja la vara de los extremos que forma la Y. Griega. Apriete un poquito de manera que el más leve movimiento en la punta de la varita pueda notarse. Y camine despacio y seguro por la zona. Parece muy fácil. Pronto encontraremos el pozo. No, 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 no. Señor Stodbard, ¿ha encontrado algo? Esto es. Aquí es donde encontraré el secreto de los templarios. Escondido durante cientos de años, lejos de la vista del hombre. Hasta ahora, el misterio ha sido revelado. Es una lata. ¿He estado yendo y viniendo con una rama en la mano buscando una lata? Contenía agua. Eso es lo que la rama ha debido detectar. Lo comprobaré con un arqueólogo, aunque no creo que los templarios dejaran eso. La verdad es, señor Stodbard, que el césped fue plantado hace muchos años. Esto puede datar de las guerras napoleónicas. Deshágase de eso y lo intentaré otra vez. López tiró la lata. Pareció caer muy a lo lejos. El agua vertiéndose confirmó lo que ambos sospechábamos. Bueno, seré tonto. Había estado aquí todo este tiempo. Todos esos años sin que nadie lo encontrara. Por un momento nos quedamos parados, maravillándonos del secreto a nuestro alrededor. Me podía haber caído por ahí. El pozo había estado perdido durante décadas, por lo menos. El aire era frío después del sol de media tarde. Pero no era el motivo de que la piel se me pusiera de gallina. Tengo realmente un mal presentimiento sobre esto. En otro tiempo, en la antigüedad, había habido un desprendimiento de rocas. Grandes. Ojalá tuviera un sombrero de copa dura. De lejos, la cabeza del león era muy impresionante. De cerca, era pavorosa. ¡Eh! Uno de los colmillos era una pieza por separado. Podía oír el sonido de las piedras moviéndose. Y supe que estaba en peligro. ¡Muy gracioso vosotros, psicóticos! ¡Señor Stobar! ¡Señor Stobar! ¿Se encuentra bien? Estoy bien, López. Estoy bien. ¡Qué susto me ha dado! Buena intentona, templarios. Desee haber tenido ahora la linterna de Liri. Era demasiado oscuro para ver y tuve que guiarme de lo que tocaba. Parecía una pared de piedra picada. Podía matarme si seguía una pista falsa. Desee haber... Era demasiado oscuro para ver y tuve que guiarme de lo que tocaba. Era demasiado oscuro para ver y tuve que guiarme de lo que tocaba. El mediodía caía directamente sobre la mina y no conseguía aún ver el agua. Hola, López. Por supuesto, señor. Está muy oscuro ahí abajo. ¿Tiene alguna linterna o algo? No, se me rompió la linterna el mes pasado. Demonios, hay mucha luz aquí, aunque esta no llega a las esquinas. Sí, la luz se dirige en líneas rectas. Le veré luego. Adiós. No me iba a poner la armadura y tampoco sabía qué podía hacer con ella. Era un pequeño trastero sin salida, a menos que contaras con la ventana y yo no lo hice. Era un pequeño espejo colgado sobre un fregadero. El espejo de la despensa de López. Yep, yo seguía teniendo un aspecto espléndido. Hola otra vez. Por favor. Esa no es una buena idea. Si le parece echar... Sí. Descubrí que podía usar el espejo para reflejar la luz que entraba desde arriba. Ahí, en medio de la puerta podía ver una especie de agujero. Parecía que, después de todo, no era un camino sin salida como había pensado. Ahora que sabía lo que estaba buscando, tardé sólo un momento en encontrarlo. Y ahí estaba. Un agujero labrado, tan suave y perfecto como si se hubiera cincelado ayer. Deslizé la llave de piedra en la cerradura. Había botones que hacían que las ruedas giraran. Debía de haber cometido un error. El cierre regresó a su... ¡Maldita sea! Oí el sonido de la cerradura al moverse. O eso, o la pared se iba a desplomar sobre mi cabeza. Otro error no. Oí el sonido de la cerradura no nos metía. Oí el sonido de la cerradura no nos metía. Oí el sonido de la cerradura no nos metía muy cochulada. Oí el sonido de la cerradura no nos metía. Oí el sonido de la cerradura no nos metía. ¿Veanック lo que está grinding con el camino toque a 사실 la muerte? ¿Veanнаружос a India? Não se publica por mi cabeza. Especialmente. Gracias por ver el video. 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 ¿Significa esto algo para ti, André? No, nada. Quizás deberíamos contarle a André qué otras cosas encontramos, George. Hay un mapa y una inscripción en latín. Hacia el este, al final del mundo. George encontró eso en una cueva en Siria. Sí, donde casi me mata el asesino. Además, tenemos la quema de Jax de Molay y la fecha 13-14. De la ventana de la iglesia en la plaza de Montfobón. Uno de los pocos sitios donde nadie trató de matarme. Además, tenemos la imagen de una iglesia que George encontró en la excavación. No recuerdo que nadie intentara matarte allí tampoco, George. Y finalmente tenemos el tapiz de España. ¿He mencionado que casi me matan allí? Todavía no, pero estoy seguro de que estás a punto. Me salvé de una muerte segura gracias a mis reflejos felinos. ¿Reflejos felinos, eh? Y mientras yo arriesgaba mi vida y mis piernas, ¿dónde estabas tú, André? ¿Dejando que se te empañaran las gafas con una vasija etrusca? Ya basta, chicos. ¿Podemos volver a nuestra tarea de salvar al mundo? Sí, claro. Lo siento. Él empezó. Bueno, la frase en latín son las palabras de Julio César. Estaba describiendo a Gran Bretaña. ¿Estás seguro? El mapa no se parecía mucho a Gran Bretaña. ¿Cómo pudo César describir la Gran Bretaña como el fin del mundo? Para los romanos, el Mediterráneo era el centro del universo. Gran Bretaña era un lugar remoto e inhóspito habitado por salvajes pintados de azul. No ha cambiado mucho. ¿Han dejado de pintarse de azul? Salvo cuando van a un partido de fútbol. Usaban el extracto de una planta llamada glasto o hierba pastel y satis tintoya. Los escoceses la utilizaban hasta hace poco en las guerras contra los ingleses. ¿Hasta hace poco? No recuerdo que los escoceses hayan estado en guerra con los ingleses. Como de reciente es lo que dices. Creo que los hombres de William Wallace lo utilizaban en el siglo XIII. Pueden haber seguido utilizándolo hasta... No te acuerdas, ¿no? XIII-XIV. Ah, ya. De vuelta con eso, ¿no? André, ¿qué es? ¿Qué quieres decir? XIII-XIV. En Escocia, la batalla de Vanhock-Varn. Eso explicaría el arroyo del tablero de ajedrez. Eso es lo que significa burn, una quema en inglés. Bien, André. ¿Varn como en Vanhock-Varn? Exacto, George. Y más aún. La tradición dice que los escoceses fueron ayudados por una fuerza de choque de... Venga, ¿no lo adivinas? ¿Caballeros templarios? Sí, un grupo rebelde de templarios. Se dice que fueron ellos los que le dieron la victoria a los escoceses. Y todo acaba en una iglesia. En Gran Bretaña, en Vanhock-Varn, en una iglesia. ¿A qué estamos esperando? Llamaré a un taxi. Yo no puedo ir. André, tú has sido de gran ayuda, pero... Lo que George intenta decir es que no debería sentirte culpable. ¿Intentaba decir? Lo entendemos, tienes compromisos. Venga, tenemos que darnos prisa. No te molestes con el taxi, George. Ya lo arreglaremos. Ah, y no te preocupes por nosotros. Perdón. Debe estar sorda. Sí, querido. ¿Sabe a qué hora llegaremos a Stirling? A las seis menos cuarto. Aunque vamos con ocho minutos de retraso. ¿Conoce usted bien, Stirling? Sí, lo conozco. ¿Es ahí donde van ustedes, pareja de tortolitos? Sí, ¿y nosotros? Es uno de los lugares que pensábamos visitar en nuestras vacaciones. No dejen de visitar el castillo, ¿eh? Estoy segura que es un lugar precioso, pero a nosotros no nos interesa la historia. ¿Verdad, George? Uh, no. ¿Hay en Stirling una iglesia que se llama St. Minions? Sí, la hay. Y sé por qué quieren ir allí. ¿Lo sabe? Por supuesto que sí. Es evidente que están enamorados. Se van a casar. Y luego dicen que el romanticismo ya no existe. ¿De qué trata el libro que está leyendo? Oh, es uno que cogí en la estación. Una historia medieval de detectives. Bastante bien escrita para ser este tipo de cosas. Lleva descatalogado hace años. ¿Cómo se titula el libro? El cruzado jorobado de la capa, de Molly Pigram. Creí que el autor era una mujer, pero no lo es. Su nombre verdadero es... Profesor Nigel Pigram. Eso es. ¿Le conoce? No, nunca lo he visto. Aunque George es un amante suyo. Me creería si le dijera que esta nariz de payaso es la que nos guió a este tren esta noche. ¿Lo creería? No, sinceramente. ¿Lo haría? Ciertamente. Tiene una cara honrada. Sí, es una nariz con una gran historia. Eso dijo. ¿Tiene el nombre de Merlin algún significado para usted? Merlin, un maestro de ilusiones. Oh, dijo usted Merlin. Entonces no, ninguno. ¿Sabe lo que es esto? Sí, lo sé. Un joven amigo estrechó mi mano con uno de ellos el otro día. Sí, es una desvergüenza. Merece que le den un tiro. Quizás, aunque sus intenciones eran buenas. Siento que le hayan dado una descarga con uno de ellos. No lo oíste. ¿Dónde vas, George? Necesitas que te lo deletree. No me chilles. Si vas a mear, ¿por qué no lo dices? Bien, pues me voy a mear. M-E-A-R Billetes, por favor. Ah, hola. Ese es el precio estándar del billete de ida y vuelta en temporada alta. ¿No tiene un bono tren para jubilados? Casi nunca voy en tren. Mi billete es perfectamente válido, ¿no? Bueno, sí. Aunque se podía haber ahogado la tercera parte del mismo. Me puedo permitir estos pequeños lujos. Caray, usted es una anciana singular. De eso estoy seguro. Billetes, por favor, señor. Tenga. Van a Stirling, ¿eh? Sí, así es. Bueno, espero que no se sientan decepcionados. Es un lugar muy triste en estos meses del año. Pero hay muchos bares y una maravillosa vista desde el castillo. Gracias. No quisiera preocuparte, pero ese tipo me parecía familiar. ¿Estás seguro? Estás cansado. ¿No te habrás confundido por casualidad? Quizás. Aunque no me gustó su mirada cuando te estaba hablando. Perdón. Sí, querido. No te puedes estar quieto, George. Tengo que ir al lavabo. Cuando estés ahí, busca el vagón restaurante, George. Aunque parezca mentira, estoy tan hambrienta que comería comida inglesa. Vale. Eh, ¿tiene fiesta? No, es el descanso. Asiéntese con nosotros. Venga, va a ser. Despierta, hombre. Tenemos compañía. Su aliento era como los vertidos de una fábrica de químicos. Perdone, compañero. Se está echando una siesta. Dormío como un niño. Le despertaré cuando lleguemos a Newcastle. Ya pasamos por Newcastle hace media hora. Ni me ha enterado. ¿Qué es eso que está bebiendo? Huele a gasolina. Ya. Es solo pa' hombres de pelo en pecho. Pelo en las órbitas de los ojos mirándole a usted. ¿Ha visto a este hombre antes? Sí, hombre. Es Chalky White. Quiero que me acoquinen mis diez libras. No, es un asesino internacional y es conocido por el nombre de Khan. Bueno, hombre, pero casi es cierto, ¿no? Hasta luego. No abra la ventana, amigo. ¿Por qué no? Acerrasca y fuera. Dese quieto. No quería despertar, con franqueza. No creo que pudiera despertarle sin una manguera de agua fría. Eh, amigo. ¿Sabe lo que es esto? No. ¿Qué es? Es un zumbador de mano. No me se va a pillar con eso, amigo. Si quisiera pillarle, no se lo habría enseñado, ¿no? Bueno, a lo mejor es un farol, ¿no? ¿Le gustaría tener una nariz roja? No, gracias, amigo. Ya tengo la mía propia. Hasta luego. Ah, no. Guido, ese gangster del hotel. Bueno, él no me daba miedo. Eh, amigo, este es el vagón de no fumadores. Bueno, quizás sí me daba miedo. Empeoró. De repente me di cuenta a quién me recordaba el revisor. Eklou, el asesino de Marquette. La puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. Realmente no querían. Debería haber sabido que no había sido prudente dejar a Nico y la anciana señora a solas. De repente, la espada de Bajomet pasó a un segundo plano y pensé solo en encontrar a la chica que amaba. ¡Eh, amigo! Escuche, necesito su ayuda. ¿Qué ha pasado? Hay un tipo en este tren que intenta matarme. Tranquilo, hombre. No intentará nada con nosotros aquí. Somos veteranos. ¿Ha visto acción en Braggling, sí? No recuerdo que el ejército británico tomara parte en un conflicto en un sitio llamado Braggling, sí. Créame lo que le digo, amigo. Está en lugar seguro. ¿Vio dónde fue la joven señorita del compartimento contiguo? No, amigo. No lo vi. ¿La ha perdido? Ha desaparecido. Y la anciana también. Creo que están en peligro. Vaya, hombre. Una vieja también. Sí, tiene que ayudarme. A lo mejor se han metido en el lavabo, ¿no? No creo. Nunca van solas. Siempre van de dos en dos, ¿sabe? No, la han raptado, estoy seguro. Tengo que buscarla. ¿Qué le detiene, amigo? El revisor. No es lo que parece. No quiere que le vea, ¿no? Sí, eso es, sí. No es problema. Hasta luego. No quería desp... Con franqueza. No quería... La puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. Pero, ¿qué hace? No salte. No pensaba saltar. Voy a subir al techo del tren. ¡Hala, venga! Míreme. Vale ya, amigo. Le echaré una mano. No, no, no. Siempre había querido detener un tren y ahora tenía la oportunidad. Ha salvado nuestras vidas. Pero, ¿por qué? Siempre estuvimos del mismo lado, Stovart. Causas diferentes, pero con un enemigo común. Los caballeros templarios. No les llame así. Los verdaderos templarios eran enemigos nobles. Estos bárbaros no tienen derecho a que se les llame así. Estos hombres son peores que los perros. ¿Qué es lo que los neotemplarios persiguen? ¿Qué es la espada de Baphomet? No es lo que cree, amigo mío. Sí que es un arma, pero una que nuestros enemigos encontrarán dificultad en esgrimir. Una espada de doble filo. Un poder más antiguo que el de Molay. Más antiguo que Salomón. Les detendremos. Usted y yo, juntos. ¿Y Nico? No, George. Mi viaje está próximo a su fin. En el Jardín del Paraíso. Me habla en Enigmas. No me puede decir claramente qué persiguen. La espada es el símbolo de una energía colosal, provocada por el alienamiento de los campos de fuerza naturales de la Tierra. Que se encuentran enfocados hacia San Ninians. La energía permitió a los templarios tener el poder que les hizo grandes. Un poder que les hizo carismáticos, hasta el punto de que podían controlar las voluntades a su alrededor. ¿Cómo escapó de Bull's Head? Hay un largo camino desde el acantilado de Bull hasta el pueblo, Stovart. Afortunadamente, conozco los caminos del desierto. No. No. Esa no es una... Que Allah le guíe a nuestros enemigos. Gracias. Una última cosa. ¿Qué? ¿Qué es? Está muerto. No te preocupes. No me he olvidado de ti. Desátame al instante, George Stovart. Lo haré... Cuando esté listo. Eso no está bien, George. No. Te has aprovechado de que tuviera las manos atadas. Cuando Eklun apuntó el arma hacia mí, pensé que iba a morir. Pensé en todas las cosas que nunca llegué a hacer. Y besarte era lo primero de mi lista. George. Ajá. George, tenemos que abandonar el tren. Eklun se puede recuperar de un momento a otro. ¿A qué esperamos, pues? Me sentiría mejor si tuviéramos un arma o algo. Cam me dio una cosa. ¿Qué? Su bolsa. Estupendo. Si nos encontramos con algún asesino, podremos darle una buena merienda. ¿No tenía ningún arma? No sabes ni la mitad de la historia. La bolsa está llena de C4. ¡Guau! ¿Por qué no lo has dicho antes? Ahora se lo enseñaremos. ¿Para qué sirve el C4? Plástico, George. ¿Vamos a comprar el camino hacia la victoria? Dos kilos de explosivo plástico. El detonador se ha roto. Sin problemas. Compraremos una caja de cerillas en algún sitio. No funciona así. Necesita una explosión pequeña para iniciar la grande. Entonces no nos sirve de mucho. ¿Qué dice ese letrero? Aparentemente, durante la guerra civil inglesa en la mitad del siglo XVII, este lugar se usaba como depósito de armas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mira el estado en que se encuentra esto y te lo puedes imaginar. ¿Una chispa suelta? Lo has adivinado. Lo único que sobrevivió a la explosión fue la torre. Espero que la explosión no destrozase la espada de Baphomet. ¿Tú crees? Yo casi preferiría que sí. Rebusqué entre la gravilla y encontré una vieja pipa de barro con el cañón roto. El hombre parecía feliz, hogareño, como el abuelito de alguien. ¿Qué crees que estás haciendo, George? Me preguntaba si había un mecanismo secreto en la boca del demonio. Quizás deberías mostrar un poco más de respeto. ¿A un demonio mítico medieval? Dame un respiro. Ok, adelante. Juega con fuerzas que no puedes entender. Incurre en la ira del demonio y arde en el infierno. Ya ves lo que me importa. La manivela giraba fácilmente y la rueda grande comenzó a dar vueltas. ¡Demonios! De repente me quedé con la manivela en la mano. Intenté empujar el panel, aunque no me sorprendí cuando ni siquiera se movió. Por encima de la cruz de piedra había una descripción indescifrable. Por lo que yo sabía podía estar en gaélico. Empujé la manivela contra la boca del demonio. ¡No! 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 Seguro que el tubo de arcilla no encajaría aquí. El demonio no aspiraba, así que no estaba bien. A veces los gestos más infantiles pueden tener un efecto catártico. La transformación del demonio en payaso me hizo sentir eso. No había nada donde... Ahora que ya no había manivela, fue fácil quitar el engranaje y el eje. El engranaje entró limpiamente en la cuenca del ojo. ¿Niko? ¡Yuhu! ¿Qué haces? Volcar esta inscripción en memoria. ¿Sabes leerla? No. Debajo de una de las piedras encontré una moneda de metal oxidada con el tiempo. Estaba todo lleno de tierra, pero lo que encontré fue un pequeño engranaje y eje. Con mi emoción en aumento, sentí algo entre mis dedos. Era corto, duro y negro. Algo que no esperaba haber encontrado aquí. Era un capuchón de plástico de un bolígrafo. No encontré nada. Con un chirrido del metal en la piedra, coloqué el segundo ojo en su lugar. Todos los piñones estaban engranados. Empezó a girar. Tan pronto vi la luz de las antorchas. Me di cuenta que los falsos templarios se nos habían adelantado en llegar hasta la espada. Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿Y por qué había tal silencio? No, George. ¿Qué? Deja esa antorcha justo donde está. Por si no lo has notado, te diré que la cripta está llena de pólvora. ¿Y qué? ¿No tienes confianza en mí? No es cuestión de confianza. ¿No? ¿Crees que soy un memo o no? No seas tonto, George. Y no levantes la voz. Me pareció oír algo como... Un canto. Escucha. Definitivamente oigo un canto. Tienes razón. Yo también lo oigo. ¿Qué crees que están haciendo? No me sorprendería que estuvieran en algún tipo de ritual sexual satánico. ¿Y a qué estamos esperando? Mira eso. Baphomet. Lobino tenía razón. Este lugar era antiguo incluso para los templarios. ¿Este lugar entero? Esto es Baphomet. Finalmente la verdad. Los templarios nunca habían adorado a este ídolo, más que habían adorado al arco iris. Pero el arco iris era considerado como un símbolo de un pacto con Dios. ¿Quién les revelaría el lugar? ¡Roso! El miserable traicionero. Al contrario. El inspector oso ha sido un modelo de obediencia. Una importante cualidad en un verdadero templario. Estate quieto y atento si deseas vivir mucho tiempo. Hermanos y hermanas, nos hemos reunido aquí para presenciar la nueva forja de la espada rota. Aquí, ante el centinela de Dios. Baphomet, gran maestro y caballero de Baphomet, te saludamos y proclamamos nuestra obediencia hacia ti. Te saludo, guardián del templo. Hace siete siglos perdimos nuestra arma más grande, la espada de Baphomet. Ahora, nos preparamos para volver a forjarla y esgrimirla contra nuestros enemigos. Conduciremos a la gente a una nueva orden donde todas las fronteras desaparecerán. Todos estaremos unidos bajo la cruz roja de los templarios. Conduciremos a la gente a una nueva orden donde todas las fronteras desaparecerán. Aunque, seguramente, te habrás dado cuenta que nuestros enemigos te han confundido. Ambos queremos un mundo mejor. Afortunadamente, no se ha causado ningún daño. Necesitamos hombres con determinación y recursos como tú. Únete a nosotros, George. Únete en una verdadera hermandad. Sí, ¿verdadera qué? ¿Hermanos? ¿Qué pasa con Marquette? ¿Qué pasa con Bigram y Klausner? No les considerabas hermanos, solo fracasados. Tres hombres murieron y a ti te importó muy poco. George, sabes que hay sacrificios necesarios. Todas las grandes empresas. ¿Unirme a vosotros? Prefiero encontrarte en el infierno. Ah, George. Tenía muchas esperanzas puestas en ti. Se la guerra. Eclun, matale. Lo jugo. Quería que todo juega bien. ¡Aprésalos! ¡Mátalos! No escaparán. Bueno, bueno. ¿No es este el gran detective y su preciosa ayudante? Va a ser un placer matarlos a los dos. George, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Era una moneda antigua. Vamos, George. ¿Qué sugieres? Bueno, este lugar está lleno de explosivos. Venga, Nico. ¡Nos vamos! ¡Idiotas! ¡No podéis escapar de nosotros! Guido, deténles. Pero, maestro, la pólvora. Esa pólvora data de la guerra civil inglesa, estúpido. Tiene más de 300 años. ¿Cómo de explosiva crees que es? Pensé que todo se había acabado. Pero Nico tenía una última jugada en la manga. O en su bolso, para ser precisos. Un bolso lleno de explosivos plásticos. Quizás este material era nuevo. ¿Cuál es lo que sea? No. 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 No pasamos mucho tiempo en Escocia A George se le habían terminado las vacaciones Y yo tenía otra historia que escribir Una historia que no era cierta, por supuesto Pero con suficientes verdades a medias Para llenar una página y poder pagar el alquiler George y yo quedamos en París Le enseñé mis restaurantes favoritos Y él me contó sus mejores chistes ¿Sabes, Nico? Esta ciudad me trae tantos recuerdos Las cafeterías, la música El alcantarillado Háblame de los payasos Los estafadores Ah, y de tu colega, Lobinot Sí, el bueno de André Cuando nos conocimos durante la investigación Solías desaparecer con frecuencia, Nico Lobinot y tú estabais... Estaba ocurriendo algo Pero no tenía nada que ver con André Ajá Era algo del pasado de lo que tenía que ocuparme Yo sola Así que me ocupé del tema Y ahora está zanjado Ah, ¿te he contado alguna vez Lo de aquel anciano matrimonio irlandés y la lotería? No, pero creo que vas a serlo Verás, era un anciano matrimonio irlandés Llevaban toda una vida casada Mer которое se apete No, pero creo que vas a serlo No, pero creo que vas a serlo Ah, como tú vas a la noche No, pero creo que vas a estar No, pero creo que vas a serlo No, pero creo que vas a serlo Como tú, por favor hay Música 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 Música